Bueno, hoy estamos, bueno, nos acompaña toda la gente de parcelas, hortícolas y criollas. Sumamos hoy lo que es, todo lo que es manzana, pera y uva, que salió esta semana. Estamos con tomate, con ofertas de tomate, ofertas de zapallito, zanahoria, sandía, melón. Tenemos berenjena, cebolla, cebolla de verdeo, perejil, apio. ¿Los precios son más baratos que en una verdulería común? Así es, estamos manejando un 30% menos que las verdulerías. ¿En qué horarios pueden acercar la gente aquí? Vamos a estar todos los martes acá en la ex rotonda Torrontegui, de 9.30 a 14.30. Y los jueves en el predio de Sol Puntano también el mismo horario, de 9.30 a 14.30. Además de lo que tiene que ver con el rubro de verdulería, también están todos los productos que ofrece Sol Puntano. Así es, tenemos todos los productos elaborados, conservas, tenemos todo lo que es frutos secos, vinos, aceite de oliva. También sumamos un productor con huevos ecológicos. ¿La calidad es impecable? Sí, todo cosecha del día, así que eso a la gente le gusta mucho y por eso nos apoya. ¿Siempre son los mismos productores que los acompañan o van variando, van rotando? Se van sumando, se van sumando productores a medida que van sacando verduras, siempre se va sumando alguno más. Bien, entonces recordemos que pueden acercarse aquí en la rotonda todos los martes y si no a la dirección de Sol Puntano. Así es, todos los martes de 9.30 a 14.30, si no los jueves de 9.30 a 14.30 en el predio de Sol Puntano. ¿Mucha gente se acerca habitualmente aquí? Sí, sí, la verdad que sí, mucha gente y conforme, así que vamos a seguir con esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!